Bueno pues ya estamos de regreso y estamos ahí ya con la banda ¡Patriota! A ver pues chiquillos y fíjense nada más que bueno este tema sensacional de la banda Patriota Oiga pero que bonito cantaron muchachos Y en vivo amiga aquí se escuchó muy fuerte Si, muy bonito Gracias Bueno, oigan muchachos y por cierto, ¿qué vamos a preguntarles Grecia? Queremos preguntarles cuánto tiempo llevan ustedes como banda ya que está integrada la banda Patriota Mira, este Antes, antes que nada quiero dar las gracias a ustedes Gracias a la producción A toda la gente que nos está mirando en estos momentos Muchísimas gracias por el apoyo Y ahora sí te contesto la pregunta La banda en mayo cumplimos un año de estar juntos Apenas un añito Este Y pues ahí vamos, ahí la llevamos Muy bien, me da mucho gusto Y ahí cuéntanos a qué se debe el nombre Patriota ¿Cómo fue que le dijeron? Ay, mira Hubo, hubo algunos, este ¿Cómo, cómo, cómo te puedo, este Explicar o sea? Una selección Perdón, perdón por escribir Este Hubo varios, hubo varios, varias propuestas de nombres Y este, y al final de cuentas seguimos en Patriota porque nos gusta Para empezar Nos gusta cómo suena porque nos sentimos orgullosos de ser mexicanos O sea, de ser, de tener esas raíces bien puestas Orgullosos de nuestras tradiciones Y por eso elegimos ese nombre Que nos identifique nada más O sea, a todo nivel De la república Y si se puede, por qué no Más Más para arriba Más para arriba Exacto Y bueno, por eso Eso siempre lo tienen que tener presente muchachos Acuérdense que lo que desean Eso, eso lo tendrán Oigan muchachos Y por ahí, este Yo quiero saber ¿Ustedes de dónde son originarios? De aquí De Celaya Todos son celayenses O de dónde Por ahí uno de dónde A ver, platíqueme de dónde Porque yo sé que por ahí También muchos son de otros lugares A ver Mira, algunos, bueno Como en todo, ¿no? O sea, algunos de aquí De acá De por acá Entonces, bueno Venemos unos De Municipio Cortazar Ajá De dónde más De Lo demás O sea, algunos de Cortazar Y algunos de acá Celaya ¿Quién es del South de Villa, señor? ¿Quién es del South de Villa? Sí Los directores de la banda Mira, los son ellos Perdón que dé la espalda a las cámaras Pero a ver si les pueden tomar Ellos dos son Ellos dos son Los directores de la banda Porque a mí me dio el hecho Que la banda era de por allá Yo dije, bueno, pues Entonces yo ya me Yo ya me confundí Ando como perdida No, pero entonces Sí hay gente del South de Villa, señor Y por cierto Le mandamos un saludo muy grande A todas esas comunidades A Cortazar A Celaya A todas las comunidades Que nos ven Aquí por parte de Fiebre Grupera A Centro, Sudamérica Estados Unidos A todos esos lugares Que nos están viendo En este momento Y bueno, la banda patriota Mucho trabajo En este año Se han, bueno Ya se han formado Ya se han integrado perfectamente Y para dónde van sus bases A dónde tenemos que ir a ver Sus presentaciones Pero gracias a Dios Este Hemos tenido Mucho, mucho trabajo De terminar Bueno, diciembre del año pasado Y todo esto que va del año Gracias a Dios No nos ha faltado Este Estaremos Estaremos No sé si puedo decir El nombre De un Claro Claro Tú avientalo Ahorita nos pagas el gol Nos han estado invitando Algo seguido Aquí a Barno Chema Mañana precisamente Si Dios quiere Nos vamos Vamos a la Torón Allá Querétaro Ándele A la Torón Este Vamos a fiestas privadas Y cerquita también Por aquí cerquita Y la idea es llegar todavía más lejos ¿Por qué no? Como Arriba al norte Y si no Que miren el mapa ¿No? Por ahí dicen Este Por ahí Vamos a brincar Vamos a tratar de brincar Ese charquillo Y que no solo las bandas Son de Sinaloa Las exitosas Y de por allá Mira aquí tenemos mucho talento De los mejores Amigas Aquí en Guanajuato No nos vamos a ir tan lejos Allá de Sinaloa Como tú dices Grecia Aquí mismo en Guanajuato Aquí está para la muestra Un botón Esta banda patriota Y fíjense muchachos Que yo me estoy fijando Que es su atuendo Es muy bonito Aparte vienen todos coordinados Te fijas Muy animal Muchísimas gracias Sí Muy animal Ahorita que está de moda El zapatito Te fijas O sea todo muy a la moda Y todos parejitos Oigan muchachos Oigan muchachos ¿Quién les confecciona su? ¿Quién dice? A ver ponle así Ponle acá Ponle el jaguarcito No pues sí Pedimos como todo Opiniones ¿No? Pero los encargados Pues son los Los jefes Los jefes de jefes ¡Ah! Muy buen gusto No eso ya son los tigres del norte ¿Verdad? Pero bueno Vienen atiguerados Sí Por no que Por eso de los tigres del norte Oigan muchachos Entonces pues bueno Muchas presentaciones Muchísimo trabajo Y ya saben Si ustedes quieren contratar A la banda patriota Pues ahí están Los teléfonos Apareciendo en su pantalla Para que ustedes se dirijan Y hablen directamente Con ellos Para que ustedes Luego luego Se lleven buenos precios Si claro que sí Por ahí están apareciendo Los números en pantalla 461-146-1598 Este con el representante También que está por allá Detrás de cámaras A Mauricio Hueso Por ahí también Que ha hecho mucha labor Para que esto también funcione Ahí mandándole un saludo No pues un saludo Para Mauricio Que bueno Los trae todos al tiro Oigan muchachos Así miren Casi casi Me los tiene todos traumados Aquí Por maritos Por maritos Estense Platiquen esto No digan esto Esta vieja La güera Está más loca Que qué cosa No le hagan caso Pero me vale Yo ropo Aquí estamos Y qué les parece Si nos vamos mejor Con otro temita ¿Verdad que sí? Claro que sí Ahorita seguimos platicando Con nuestros amigos De la banda patriota Pero mientras vamos a ver Esto de Máximo Franco Que se titula El viernesito Vamos a verlo Para andar de fiesta Hoy amiga Hoy no más Y para todos los plebe Que les empiezan Las sedes del viernes Máximo Franco A viernesito Como te había esperado Me ando quemando Ya quiero tomar Traigo en la hielera Dos veinticuatro Me informan los plebes Que ellos traen más Suena teléfonos Y radio No importa Las borras Te quieren tomar Las playas Los ríos Y los malecones Me miran seguido Que voy a pasear Las motos Los cabros Las toquen Los raíces En los arrancones Me gusta jugar A las patas De un caballo Me juego la vida Y voy a ganar Nunca he sido enamorado Más sin mujer Y hago todo semental Por eso hago Lo que quiero Ahora es viernes Y voy a tomar La bolita Pa' donde arranque Así que mis plebes Vamos a pistear Y saque los racers Compa' Charlie Y los caballos también A viernesito Como te había esperado Me ando quemando Ya quiero tomar Traigo en la hielera Dos veinticuatro Me informan los plebes Que ellos traen más Suenan teléfonos Y radios Reportan las barras Que quieren tomar Las playas Los ríos Y los malecones Me miran seguido Que voy a pasear Las motos Los cabros Las toquen Las raíces En los arrancones Me gusta jugar A las patas De un caballo Me juego la vida Y voy a ganar Nunca he sido enamorado Más sin mujer Y hago todo semental Por eso hago lo que quiero Ahora es viernes Y voy a tomar La bolita Pa' donde arranque Así que mis fleas Vamos a mistear Más sin mujer Más sin mujer Más sin mujer Más sin mujer